Tunden en redes a Ángela Aguilar por ignorar a la prensa durante desfile cívico-militar en la CDMX. Los recién casados fueron captados en la zona de invitados junto con la familia Aguilar el 16 de septiembre. Ángela Aguilar y su esposo, Cristian Nodal, asistieron al desfile militar en el Zócalo de la Ciudad de México. Los recién casados fueron captados en el área de invitados junto con Leonardo Aguilar, Annelis Álvarez y Pepe Aguilar. Rápidamente se viralizó un videoclip donde una reportera se acercó a tratar de entrevistarlos. Sin embargo, la actitud por parte de los cantantes provocó revuelo en redes sociales. Lo que más llamó la atención fueron los gestos de la menor de la dinastía Aguilar, pues ante la presencia de la comunicadora se reía y giraba el rostro para ignorarla. Internautas señalaron que la artista parecía burlarse de las preguntas y finalmente trató de llamar la atención de su esposo jalando su brazo y dándole palmadas en la espalda para detenerlo. Pues Nodal sí saludó a las cámaras y sonreía a la reportera. De igual manera, Leonardo se mostró contento e incluso estaba comiendo palomitas con gestos muy relajados. Los internautas señalaron que Ángela llamaba la atención de su esposo cuando él estuvo a punto de atender a la prensa. Mija, si no quieres que te entrevisten, no vayas a lugares tan concurridos, que gente tan insoportable, se ve que fueron, por obligación, nada cómodos, su lenguaje corporal es de retenerlo, vaya que educación, todos saludando bien menos Ángela, es público, si no querías no, ibas y ya. Esperemos que cambie algún día su actitud, la señora esposa ni el saludo pudo dar. Fueron algunos de los comentarios que criticaron el comportamiento de los cantantes. De igual manera, usuarios señalaron que la entrevistadora no realizó preguntas incómodas para que no hablaran y la trataran de esa manera. Ya que los cuestionamientos eran acerca de su música y sobre el evento al que habían sido invitados, nada sobre su vida privada. ¿Qué les parece estar aquí? ¿Habían estado en un desfile así, tan cerquita? ¿Felices? ¿Cuándo van a cantar aquí en el Zócalo? Esas fueron las preguntas que no tuvieron respuesta. Cristian Nodal y Ángel Aguilar llamaron la atención en el desfile militar del 16 de septiembre en Por otro lado, circuló en redes otro video donde Pepe Aguilar se retiró custodiado por militares en medio del público que se encontraba en el Zócalo para el desfile militar. No obstante, el compositor posó de lejos para unas fotografías con fans que lo reconocieron y se le acercaron. Cabe señalar que Ángela y Cristian permanecen en medio de la polémica, ya que hace apenas unos cuantos días, Inti, la hija del sonorense Konkatsu, cumplió su primer año. Por lo que Nodal sigue siendo fuertemente criticado por no haber compartido en redes sociales una felicitación para la pequeña, además de que surgieron videos donde aparece festejando a Inti en Argentina junto con su expareja, la nena a trampa. Los invitó AMLO, Cristian Nodal y Ángela Aguilar roban miradas en el desfile militar de este 16 de Cristian Nodal y Ángela Aguilar fueron captados en actitudes cariñosas durante el último desfile militar presidido por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. El 16 de septiembre, este evento, que tuvo lugar en la emblemática Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, conmemoró el quinto aniversario de la Guardia Nacional, los intérpretes del éxito. Dime cómo quieres asistieron como invitados especiales. Tunden en redes a Ángela Aguilar por ignorar a la prensa durante desfile cívico-militar en la CDMX El Desfile, una de las actividades cívico-militares más importantes del país, contó con la presencia de diversas personalidades destacadas, entre ellas los cantantes del género regional mexicano, Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Ambos fueron vistos junto al palco de honor, ocupando un lugar cercano al presidente López Obrador, su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y miembros del gabinete legal y ampliado. Los artistas se ubicaron desde temprano en el área destinada a los invitados y según se observó en varias imágenes, mostraron gestos de afecto durante el evento. En particular, se notó un momento donde Ángela Aguilar tocó con ternura el rostro de Cristian Nodal, como captaron diversos medios. Entre los asistentes al evento también se encontraba la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien presenció el desfile militar desde una ubicación cercana a la del presidente y las otras personalidades. Nodal y Ángela Aguilar son criticados por su presencia en desfile cívico miliar. 2024 internautas han compartido todo tipo de comentarios divididos, pues aunque para algunos los exponentes de regional mexicano son destacadas figuras de la música para el país, para otros el escándalo que rodea su matrimonio y vidas personales han generado que sean criticados e incluso sea cuestionada su invitación y aparición en el desfile cívico miliar 2024. No, pues para la otra ya inviten a Carla Panini. No dudo que son tal vez los dos máximos exponentes del regional mexicano en este momento, pero ¿cuál fue el motivo de invitarlos y en las gracias especiales? La pareja más odiada de famosos en México, en plena fila especial del desfile cívico miliar. 2024 solo me hace pensar en lo malo que estamos como país. Los famosos han sido duramente criticados en redes sociales. Christian Nodal rompe el silencio sobre escándalo por el cumpleaños de su hija Inti. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Christian Nodal expresó su profunda molestia ante las críticas que ha recibido por no felicitar públicamente a su hija, Inti, en su cumpleaños número uno. En su polémico y viral mensaje, el cantante mexicano señaló que mantiene en secreto su paternidad para evitar exponer a su primogénita a la malicia que prolifera en las redes sociales, pese a que la madre de la menor, la rapera argentina Katsu, ha sido felicitada por hacer lo contrario. Se reía y giraba el rostro para ignorarla. Internautas señalaron que la artista parecía burlarse de las preguntas y finalmente trató de llamar la atención de su esposo jalando su brazo y dándole palmadas en la espalda para detenerlo. Pues Nodal sí saludó a las cámaras y sonreía a la reportera. De igual manera, Leonardo se mostró contento e incluso estaba comiendo palomitas con gestos muy relajados. Internautas señalaron que Ángela llamaba la atención de su esposo cuando él estuvo a punto de atender a la prensa. Mija, si no quieres que te entrevisten, no vayas a lugares tan concurridos, que gente tan insoportable, se ve que fueron, por obligación, nada cómodos, su lenguaje corporal es de retenerlo, vaya que educación, todos saludando bien menos Ángela, es público, si no querías no ibas y ya. Esperemos que cambie algún día su actitud, la señora esposa ni el saludo pudo dar. Fueron algunos de los comentarios que criticaron el comportamiento de los cantantes. De igual manera, usuarios señalaron que la entrevistadora no realizó preguntas incómodas para que no hablaran y la trataran de esa manera, ya que los cuestionamientos eran acerca de su música y sobre el evento al que habían sido invitados, nada sobre su vida privada. ¿Qué les parece estar aquí? ¿Habían estado en un desfile así, tan cerquita? ¿Felices? ¿Cuándo van a cantar aquí en el Zócalo? Esas fueron las preguntas que no tuvieron respuesta. Cristian Nodal y Ángel Aguilar llamaron la atención en el desfile militar del 16 de septiembre en... Por otro lado, circuló en redes otro video donde Pepe Aguilar se retiró custodiado por militares en medio del público que se encontraba en el Zócalo, para el desfile militar. No obstante, el compositor posó de lejos para unas fotografías con fans que lo reconocieron y se le acercaron. Cabe señalar que Ángela y Cristian permanecen en medio de la polémica, ya que hace apenas unos cuantos días, Inti, la hija del sonorense Konkatsu, cumplió su primer año, por lo que Nodal sigue siendo fuertemente criticado por no haber compartido en redes sociales una felicitación para la pequeña, además de que surgieron videos donde aparece, festejando a Inti en Argentina, junto con su expareja, La nena a trampa. Los invitó AMLO, Cristian Nodal y Ángela Aguilar, roban miradas en el desfile militar de este 16 de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, fueron captados en actitudes cariñosas durante el último desfile militar, presidido por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, el 16 de septiembre. Este evento, que tuvo lugar en la emblemática Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, conmemoró el quinto aniversario de la Guardia Nacional, los intérpretes del éxito. Dime cómo quieres asistieron como invitados especiales. Tunden en redes a Ángela Aguilar por ignorar a la prensa durante desfile cívico-militar en la CDMX El Desfile, una de las actividades cívico-militares más importantes del país, contó con la presencia de diversas personalidades destacadas, entre ellas los cantantes del género regional mexicano, Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Ambos fueron vistos junto al palco de honor, ocupando un lugar cercano al presidente López Obrador, su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y miembros del Gabinete Legal y Ampliado. Los artistas se ubicaron desde temprano en el área destinada a los invitados y, según se observó en varias imágenes, mostraron gestos de afecto durante el evento. En particular, se notó un momento donde Ángela Aguilar tocó con ternura el rostro de Cristian Nodal, como captaron diversos medios. Entre los asistentes al evento, también se encontraba la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien presenció el desfile militar desde una ubicación cercana a la del presidente y las otras personalidades. Nodal y Ángela Aguilar son criticados por su presencia en desfile cívico-miliar. 2.024 internautas han compartido todo tipo de comentarios divididos, pues aunque para algunos los exponentes de regional mexicano son destacadas figuras de la música para el país, para otros, el escándalo que rodea su matrimonio y vidas personales han generado que sean criticados e incluso sea cuestionada su invitación y aparición en el desfile cívico-miliar 2024. 2.024 y 2.024. dentro.